Hola a todos, ¿cómo están? Hoy por ser sábado de gloria vamos a preparar una riquísima leche de pigria, picantita para los chalacos. Esta receta es muy sencilla porque todo se licúa rápido. Pescado, endados, de cualquier tamaño no importan, más o menos unos 200 gramos. Cualquier pescado, ya hablamos. Un par de cucharaditas de guillón, dos dientes de ajo, dos ramitas de apio que ya están cortadas y dos cubitos de hielo, pero como mis cubitos son grandes solamente voy a estar aquí. El zumo de cuatro limones. Sal al gusto. Añadimos tres cuartos de taza de caldo de pescado. Bate, cariño. Bate, cariño. Media cucarada, y aquí vimos. Bien, ya estamos finalizando, así que exprimimos medio limón más. volvemos a licuar lista nuestra preparación ahora si servimos en cualquier copa o en barco no hay ningún problema le agregamos un chocrito chichita serrano un poco de cebolla chiches con un costadito y la decoración lista nuestra leche de tigre con mucho cariño para todo el callao marca el uno el futuro está seguro hernando de soto presidente patichirinos al congreso marque el tren de avanza país y escribe el número uno el callao avanza con la woman